Según el último informe donde detallan la situación del coronavirus en el país en la última semana que corresponde del 29 de junio al 6 de julio del año en curso, el Ministerio de Salud contabiliza 283 casos nuevos. En comparación con la semana anterior, los casos van en aumento. Con la última semana hay una diferencia de 25 casos más, cifras alarmantes emitidas por el MINSA con respecto a los casos en seguimiento informaron que se han dado de alta a 189 personas que cumplieron con el periodo establecido. En cuanto a los decesos, continúan contabilizando una persona semanal, aunque informaron sobre otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero dichas muertes no se las atribuyen directamente al COVID-19. Además, la vocera del gobierno, Rosario Murillo, dio a conocer el calendario de vacunación para desarrollarse este miércoles. Mañana continúa la vacunación. Segunda o primera dosis en Managua, desde las 8 de la mañana, en los mismos espacios, centro familiar y comunitario, Elena del Carmen Lau, Hospital Antonio Lenín Fonseca, Hospital Berta Calderón, 8 de la mañana, Hospital Alemán, 8 de la mañana, Hospital Primario de Tipitapa, y ahí también se incluyen personas del Sistema Penitenciario Nacional. Nos reporta el Ministerio de Gobernación que casi 150 hermanos mayores de 50 años recluidos allí, en el Sistema Penitenciario, serán vacunados. Todos los días hay vacunación para las personas que están en los distintos espacios del Sistema Penitenciario Nacional. Como decíamos también, en Chontales, vamos a la IOTE a las 7 de la mañana, al Centro de Salud, a Santo Domingo, a la 1 de la tarde al Centro de Salud, a San Pedro del Logo, ahí son primeras y segundas, al Centro de Salud, a Imelazo, todo esto es a las 7 de la mañana, los que son por la mañana y a la 1, los que son por la tarde como Santo Domingo, la Libertad a la 1, Centro de Salud, José Román, Santo Tomás, Centro de Salud, Pablo Úbeda, 7 de la mañana, a Coyapa, Centro de Salud, 7 de la mañana, ahí son segundas dosis, Villa Sandino, Centro de Salud, Huigalpa, Centro de Salud, 7 de la mañana, Juigalpa, Clínica Médica Previsional, Centro de Salud, Adán María, en Juigalpa a las 7, en la Clínica Médica Previsional a las 7 también, primeras doce, en el Adán María, primeras y segundas, en Juigalpa, Hospital Regional, Escuela Asunción, 7 de la mañana, también en Cuapa, Centro de Salud, 7 de la mañana, y en el Centro de Salud, Cornelio Silva, de Comalapa, a la 1 de la tarde. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.